Antes de empezar con este video quería dar las gracias a Lisbeth y darle sus 10 segundos de beneficio por hacerse miembro del canal. En este caso muchos ya sabrán que quién es Lisbeth y si no saben básicamente les explico rápido. Es una youtuber que va iniciando y que tiene un canal donde sube o tiene subidos. Haile es bastante bueno si la mejor parte es que salgo yo. Y bueno como sorpresita yo no quiero decir nada pero ella me dijo que tiene videos bastante buenos preparados y que se viene grasita de la buena. Así que yo no digo nada y lo digo todo así que vaya ponle chicos su canal acá abajo está en la descripción. Y aquí está apareciendo el nombre y hay que llevarla a que llegue a los 500 subs ya que está casi a nada está a 400 subs ya. Hay que ayudarla a que suba a 500 subs y si es posible pues a más. Entonces aquí abajo está el link chicos para que a alguien le den un apoyo que la verdad es que le ayudaría mucho y yo estaría agradecido con ustedes chicos. Así que sin nada más que decir empecemos con este maravilloso video. ¿Y qué pasa gente cómo están? Espero que estén muy bien yo estoy bien. En el video les traigo un video bastante distinto y bastante interesante ya que les voy a traer por así decirlo. No sé muy bien cómo le pondré al título pero básicamente les voy a decir las mejores skins de cada arma bonitas y baratas. Es decir voy a nombrar una skin por ejemplo de la G22 que sea bonita y barata a la vez. Que todo mundo tenga alcance a ella y así con esto vamos a armar un inventario que al final vamos a ver los precios. Obviamente cada vez que yo vaya mencionando una skin estaré diciendo su precio aproximado en el mercado. Esto básicamente quiero hacerlo para ayudarlos a ustedes por ejemplo si van iniciando o quieren armar un buen inventario a muy bajo precio. Que la verdad me esforcé por agarrar buenas skins que sean bonitas que sean de bajo precio para que ustedes puedan comprarlas sin necesidad de gastar tanto dinero. Entonces chicos antes de empezar les recuerdo que si no están suscritos se suscriban ya que estamos a puntito. Estamos ahí de llegar a 8000 suscriptores y posteriormente a la meta final que son los 10.000. Muchísimas gracias por todo el apoyo chicos que estamos creciendo en una barbaridad. Ayer fueron 112 suscriptores, antier también fueron 112 suscriptores casualmente. O sea más de 100 suscriptores al día es una locura en serio. También todo el apoyo que están teniendo en los videos, las partidas, todo en serio. Muchísimas gracias chicos, se les aprecia un montón. Así que sin nada más que decir chicos empecemos ahora sí que con esta lista de las skins. Tengo que aclarar que las skins que he elegido son bajo mi criterio. Es decir skins que a mí me parecen bonitas que a lo mejor digo alguna skin que a ti no te guste. Yo lo entiendo que a ti no te guste pero tampoco empiezas a tirar hate porque pues no es sano. Entonces voy a decir skins que a mí me gustan, en lo personal me gustan y que son bonitas a bajo precio. Para que ustedes se hagan una idea que no con tanto dinero se pueden armar un buen inventario. Así que vamos a iniciar de pistolitas hasta bueno las armas más pesadas por así decirlo. Y iniciamos con la G22. En el caso de la G22 tiene bastantes skins de varias rarezas. Pero si yo me tendría que quedar con una fuera con la G22 Starfall. Esta nueva que llegaron con la colección Fable. En este caso pues la Star Trek no la compraríamos porque la Star Trek evidentemente es más cara. La Starfall normal está aproximadamente a 1 de oro. Evidentemente el precio puede variar. Un día a lo mejor está a 1 de oro, otro día está a menos. Entonces puede variar el precio pero está a 1 de oro aproximadamente. Es una skin bastante bonita la Starfall. La verdad es que a mí todas las skins que... Vaya todas las armas que tengan esta skin de Starfall me parecen muy buenas. Porque a mí el tema de galaxia y esa ambientación me suele gustar bastante. Pero esta skin la verdad es que es que queda bastante buena. Bueno y si ya se te la puedes permitir con Star Trek pues queda bonita. Te lo digo por experiencia porque yo la tenía. La vendí hace poco pero yo la tenía y estaba bastante buena. Pasamos con la USP. En esta me ha costado porque la USP actualmente no es como que tenga muchas skins. Y las que tiene son algunas feas. Y las más bonitas son las más caras. Entonces me quedé con la USP Fient. Creo que ahí se pronuncia. Que está aproximadamente a 0.18 de oro. Bastante barata. Que es bonita a pesar de ser gris. Ya que tenemos... Creo que es gris. No, es azul clarito. Tenemos otras azul clarito y grises. Pero a mí en lo personal se me hacen feas. Y bueno, si no quieres agarrar una skin tan baja rareza. De tan baja rareza. Pues está Lapices o Pieces o como se le pronuncie. Que está... Bueno, esta ya está un poco más cara porque es de rareza morada. Está a 7 de oro. Pero yo te recomiendo la USP Fient. Que es bastante bonita. Y aquí estarán apareciendo ambas en pantalla por si no las conocen. La verdad es que me costó. Me costó porque la mayoría de USP son muy caras o son muy feas. Una de dos. Seguimos con la P350. Y en este caso yo elegí la mía, la Nano. Aunque actualmente no la tengo puesta porque actualmente tengo la Neon. Pero Nano, pues ya entenderán. La verdad es que debo dejar de hacer ese chiste porque es bastante malo. Pero elegí la P350, Nano o la Skull. Ambas estarán apareciendo aquí en pantalla. Ambas cuestan 0.17, dada la casualidad. 0.15, 0.17 aproximadamente de oro. Entonces son bastante baratas para... La verdad es que son muy bonitas skins. La P350 yo siempre he dicho que tiene muy buenas skins. A excepción de la Rally. Que la verdad es que a mí no me gusta. La Neon no es que no me guste. Pero prefiero, por ejemplo, la Skull que la Neon. Actualmente tengo la Neon, pero porque no tengo otra. Pero ambas son bastante bonitas. En serio, se las recomiendo un montón. La Skull preferible porque es un diseño bastante bonito. Que es raro verlo en una arma de esa categoría. Así que ambas están alrededor de 0.15, 0.17 de oro. Bastante baratas. Seguimos con la DC Eagle. Que la DC Eagle la verdad es que me costó... Bueno, no me costó tanto. O sea, fue más fácil la verdad. Porque hay bastantes Eagles. Lo sé. Pero hay una Deagle que me gusta un montón. Y es la que tengo actualmente. Y es la Deagle Lace. En mi caso yo la tengo con Star Trek. Pero obviamente si la compramos con Star Trek sale mucho más cara. La Deagle Lace sin Star Trek está aproximadamente a 1 de oro. Bastante barata para ser... Bueno, es azul. Pero la verdad es que para hacer ese diseño la verdad es que está bastante bonito. Es la única Deagle de color blanco. Las otras son oscuros. Son rojos. Y bueno, no hay ninguna de ese Deagle blanca a excepción de este. Y la verdad es que tiene colores bonitos. Porque es un blanco. Más aparte con degradado... ¿Degradado? Degradado rosita, azul. Entonces es bonita, es bonita. Pero con Star Trek como te digo es mucho más bonita. Te digo por experiencia porque yo la tengo. Pero evidentemente aumenta un montonazo su precio. Pasamos con la Tech 9. Que la Tech 9 como saben o si no sabrán. La Tech 9 prácticamente no tiene skins. Este tiene la... ¿Cómo se llamaba esta? Bueno, la doradita esa que sale en la Fable. También tiene la Necromancer que salió en el pase de Año Nuevo. Y tiene si no mal recuerdo la Aurora. En este caso yo me quedé con la Aurora. Porque es la más barata, las demás son increíblemente caras. La más baratita aparte de la Aurora es la doradita esta que les digo. Que no recuerdo ahora mismo su nombre. Pero bueno, si nos vamos a la Necromancer pues es bastante cara la verdad. Es bastante bonita lo sé, pero es bastante cara. Entonces yo me quedo con la Aurora. Que tampoco es que sea una skin bastante fea. La verdad es que me gusta. La skin Aurora me gusta un montón. Está aproximadamente a 0.15, 0.17 de oro. O sea que está bastante, pero bastante barata. Y a ver, sé que no es una skin azul. Es una skin azul clarito. Pero la verdad es que son bastante bonitas. O sea, mucha gente se fija en esto. Si no es una roja, no está bonita. A ver chicos, hay muchas skins grises que son bonitas. Y sin necesidad de ser azules, rojas. Pasamos con la 5.7. En este caso yo elegí la Tactical o la Raid. Raid, como se diga. La Raid en expresión español. Que es la nueva que metieron en esta caja. La de... ¿Cómo se llamaba la nueva caja? La Scorpion. La Tactical es bonita. A mí en lo personal no me gusta, pero es bonita. Está aproximadamente a 1 de oro. Pero ojo, ojo. Aquí yo te doy una recomendación. Es que si te vas a pasar a la Tactical Star Trek, no lo hagas. A ver, si te gusta la skin, bien. Hazlo. Si tú quieres, hazlo. Pero yo te recomiendo que en vez de pasarte a la Tactical Star Trek, te pases de una a la Raid. Raid, como se pronuncie. Porque es más bonita. En lo personal a mí es más bonita. Es rareza morada. Y es nueva. Entonces, yo vendría más conveniente la Raid. Pero como aquí estamos para hacer un inventario económico. Vete por la Tactical, que al fin y al cabo no es para nada fea. Chicos, también otra cosa que me estarán preguntando, que es que sí, qué pasará con las skins de MP5, la Fab M. Pero con la MP5, por ejemplo, que no tiene skins. Y bueno, también las otras skins del pase que aún no se pueden vender. No la voy a hacer otro video porque van a ser skins caras. Entonces, no va a ir para este video. Quizá para otro donde haga un inventario un poquito más caro. Entonces, tampoco creen que no las voy a tomar en cuenta. Porque sí las voy a tomar en cuenta, obviamente. Vamos a pasar con los subfusiles. En este caso empezamos con la MP45. Y aquí yo te recomiendo la Shark. Antes de que te pases a la Shark con Star Trek, vete a otras como la Cyberpunk. Vete como, por ejemplo, también está la... ¿Cómo se llamaba la otra? La Cerberus. Que son skins en lo personal más bonitas que la Shark. Incluso con Star Trek. Y que, bueno, son más baratas que, por ejemplo, la Shark Star Trek. Entonces, yo te recomiendo que si te vas a pasar de la Shark a la Shark Star Trek, mejor te vayas por una morada. Ya sea la Cyberpunk, la Cerberus o incluso la Rosa. Que es la... No recuerdo cómo se llamaba, pero la Rosa que es bastante bonita. Que es un blanco con rojito ahí. La verdad es que está bastante bonita. La MPShark actualmente está como a 1.20, 1.10 de oro. Es algo carita, pero, bueno. La verdad es que está bastante bonito el diseño. A mí en lo personal me gusta. Pasamos con la MP7. Y, bueno, la MP7 la verdad es que no tiene muchas skins para elegir. Que estén a bajo precio, ya que la mayoría son moradas y rosas. Y, bueno, las grises. La gris que tiene es muy fea, entonces no la he decidido poner. En este caso puse la nueva, la MP7 Banana. Que está aproximadamente a 1 de oro. Yo aquí sí te recomendaría que si quieres, en vez de, por ejemplo, comprarte la MP7 Graffiti. Que es mucho más bonita, lo sé. Pero en vez de comprarte la MP7 Graffiti, que es mucho más cara. Aquí sí te recomiendo que te vayas, perdón. Con la MP7 Banana Star Trek. Es mucho más barata que la, por ejemplo, la Graffiti. O que la de los dos años. Y es bonita también. O sea, me gusta mucho este diseño de esta nueva skin que metieron. Porque es algo distinto. Y con Star Trek, porque los colores de la misma skin le quedan muy al amarillo. Entonces, quedaría bastante chulo. Pasamos con la P90, el arma que todo ratita usa. ¿Verdad? Mentira. La P90 Jungle, la verdad es que es una skin gris. No me maten. Es una skin gris que está a 0.05 de oro aproximadamente. Pero sinceramente, la P90 Jungle se me hace una muy buena skin, gente. O sea, el diseño. Yo me refiero al diseño. El diseño es muy bueno, gente. O sea, es muy original. La verdad es una skin que perfectamente, si la ponen en rojo. Yo la vería como una roja, ¿sabes? O sea, sinceramente es una skin bastante buena. Que a lo mejor no destaca tanto por el hecho de ser gris. Pero la verdad es bonita, gente. Es súper bonita. O sea, si me van a elegir, por ejemplo, entre la P90 Gold. Y esta, evidentemente, elijo la P90 Gold. Porque es más bonita. Pero no descartaría esta tampoco, ¿sabes? Estaría difícil la decisión. Entonces yo recomiendo que se compren esta. Que aparte que no es para nada cara. Incluso algunos ya la tienen. Entonces, está 0.05 de oro. Que es nada, básicamente. Pasamos con los fusiles de asalto. Vamos a iniciar con la arma que más se usa. Obviamente, la AKR. En este caso, elegí la Worm. Que es esta que metieron, si no mal recuerdo, con la Fable. Que es una skin azul clarito. Y está bastante barata. 0.40 de oro. Y la verdad es que es una skin muy bonita. O sea, yo en su momento la tuve. En su momento me la puse. Quité la Necromancer, incluso. Porque es bonita. O sea, no le veo lo feo. Evidentemente, los colores, personalmente, a mí no me agradan. Pero sí, el diseño es bonito. Y aparte, no es caro. ¿Por qué no me fui por la carbón? Porque la carbón, últimamente, está muy cara. Está casi a 2 de oro. Está casi a 2 de oro. Y bueno, si te puedes permitir un AKR carbón, adelante. Adelante, porque es mil meses más bonita en lo personal. El AKR carbón está a 1.90, 2 de oro. Va variando el precio de esta arma. La verdad es que a veces está muy cara y otras veces es muy barata. Entonces, pues, ya es lo que te puedas permitir tú. Y lo que te gusta más, obviamente. Pasamos con un arma que no se suele usar mucho. Pero últimamente yo la estoy usando a mucha gente. Porque yo estas, la AKR-12, que es la que voy a decir. Y la M16 es la que quitaba, las criticaba mucho, perdón. Por el tema del recoil. Pero, por ejemplo, la AKR-12, no sé qué le hicieron. No sé si le hicieron algo, la verdad. Pero, no sé, últimamente la agarro y me noto más cómodo. La M16, no. Porque la M16 es el pinche recoil que tienes incontrolable, güey. Pero la AKR-12, sinceramente, me va muy bien, últimamente. En esta AKR-12 elegí la skin de Spring. Vaya juego de palabras. La Spring, ya que es, sin duda, güey. La neta, te lo pongo así. Es mejor que la rosita que hay de esta arma. Que es la Railgun, creo que se llamaba. Es mucho mejor esta, güey. La neta, la neta. Yo sé que tengo la Railgun actualmente. Pero yo también tengo esta puesta en el inventario. Y a veces me la cambio. Que es la Spring. Que a la que no los conozcan, aquí está saliendo en pantalla. O sea, es un diseño, güey. La neta, que sí está rifado. O sea, sí podría estar perfectamente en categoría rojo. ¿Por qué no lo pusieron en rojo? La verdad es que no sé. Sinceramente, a mí me parece una skin que está muy bien diseñada. Que no es el típico color ahí en seco, sólido. Que te ponen y ya está. Como lo puede ser la Railgun. Que es un color sólido con tantito brillo ya. Esta skin, la verdad es que se ve que está diseñada con paciencia, ¿sabes? Que es un dibujo literal. Entonces, la verdad es que es bastante buena skin. Y lo mejor de todo es su precio. Que está 0.15, 0.18 de oro. Entonces, es bastante buena, pero buena elección. En serio, se la recomiendo ante toda la saca de R12 que hay. Yo diría que esta es la mejor. Pasamos con la M4. Y gracias a este video me di cuenta que la puta M4, güey. Las skins que tiene la M4 son re caras. O sea, incluso las más bajas de baja, baja rareza. Que incluso la M4 nomás tiene una gris de rareza. Y esa gris no es la gris más barata, ¿sabes? O sea, yo en este caso elegí la M4 Pro. Pero está 2 de oro. O sea, 2 de oro la M4 Pro. Que tiene años que salió. Bueno, no años, pero sí ya. Un añito sí tiene fácil. O sea, la M4 Pro, a mí en lo personal esta nunca me gustó. Pero, ¿sabes? La elegí por el precio, ¿sabes? Porque tampoco... O sea, está preferible que por ejemplo la Tiger. Para mí la M4 en lo personal no me gusta. La Pro. No elegí otra porque las otras definitivamente ya están caras. Si me voy por la Grand Prix, la Grand Prix está entre 8 y 10 de oro. Cosa que no muchos tenemos. Y ya si me voy con la Blizzard, me voy con estas medallas. Pues ya es más dinero. Son 30, 40, 60 de oro. Entonces, pues oye, es más cara. Entonces elegí la M4 Pro, güey. Que está 2 de oro. Tampoco es tanto. Pero pues oye, para alguien que tiene corto presupuesto. Pues sí puede generar un poquito de AI. Pero oye, la verdad es que esta skin, esta M4 precisamente tiene skins muy caras. La verdad no sé por qué, pero bueno. Pasamos con la M16. Que en este caso yo elegí la Faced. La verdad es que M16 no me gusta ninguna skin. No más que la que tengo actualmente. Se puede salvar un poquito, pero tampoco es que me guste, güey. Me la dejé porque es la única que tengo. Elegí la Faced porque es preferible que el camuflaje ese desértico. Que la neta se me hace la peor skin del juego. La Faced está a 0.17 de oro, bastante ahorita. Ya me jodiría que estuviera cara. Pero bueno, vamos a pasar con la FAMAS. Que la FAMAS últimamente le han estado agregando bastante buenas skins. Pero lamentablemente aún no se pueden vender. Pero en este caso he elegido la FAMAS Beagle. Que está aproximadamente a 1.20 de oro. Si te quieres pasar a la Star Trek Beagle. Beagle, perdón. Adelante. ¿Por qué no elegí la Hull? Gente, me acabo de dar cuenta que estoy cagando la machín, güey. O sea, al revés. O sea, la que elegí fue la FAMAS Hull. Y la Beagle es la... Sí, me equivoqué, güey. Perdón. Me estarán preguntando por qué no dijiste la FAMAS Beagle. Porque la FAMAS Beagle es más cara. Y tampoco hay mucha diferencia de diseño. O sea, siempre estas dos skins se me han parecido prácticamente iguales. O sea, sé que tienen a lo mejor distinto color y distinto diseño. Pero no sé. O sea, como que no noto tanta diferencia entre una y otra skin. Las gambas son bonitas. La Hull yo te recomiendo que te la compres con Star Trek. Porque la he visto muchas veces que la usan con Star Trek. Y se ve bastante bonita. Yo prefiero, por ejemplo, la Hull con Star Trek que la Beagle. Pero bueno, eso ya es decisión tuya. Pasamos con la FN Fall. El arma que más odio en toda mi vida. Habrá gente que la ame. Pero yo en lo personal la odio mucho, güey. En este caso, pues, no tiene skins. Prácticamente nomás tiene dos grises, creo. Que es la Aquamarina. Y tiene la otra, ¿cómo se llamaba? La Carbon. Era una Carbon, pero no recuerdo cómo se llamaba. Pero... Y tiene la Lider. En este caso yo elegí la Lider. Obviamente, güey. Ni de pedo. Está a 440.000 de oro, güey. Algo así está. Obviamente elegí la Aquamarine. Que es la que se salva. Porque la otra, la verdad, es que se me hace muy fea. Simplemente es un color sólido y ya está. La Aquamarine mínimo tiene algo de diseñito. Ahí un pequeño degradado. Tampoco es que sea bonita. Pero, oye, está a 0.6 de oro. 0.06, perdón. Que si no sería 0.60. A lo mejor ya que estuviera eso. Entonces, bastante barata. Pero, en lo personal, no es una skin que me guste. Y no tiene skins que me gusten. Porque tampoco la Lider me gusta, güey. Pasamos con el AWM. Personalmente, la arma que mejores skins tiene. Ya que me gustan prácticamente todas. A excepción de la Treasure Hunter. Que es feísima. Pero, este... Yo aquí me quedé con la Scratch. La Scratch es un diseño que me gusta bastante. Algunos ya sabrán que tuve la Scratch con Star Trek en su tiempo. Incluso fue el montaje que hice de los 3.000 suscriptores. A ver, me parece una skin preciosa. Que le queda perfectamente a la AWM. Por ejemplo, no le queda muy bien al Karambit. Pero, a la AWM. A mí, en lo personal, se me hace que le queda bastante bien. Y bueno, si a eso ya lo pones con Star Trek. Oye, se ve precioso. Pero bueno, en este caso, la Scratch normal está 2 de oro. ¿Por qué no elegiste la Fenix? No es que me diguste. Pero, prefiero la Scratch, sinceramente. Pero bueno, eso ya es a tu decisión. Incluso creo que la Fenix está más barata. Así que bueno, tú sabes. Pasamos con el segundo Sniper. Que en este caso elegí el M40 Beagle. Sé que es muy feo. La verdad es que de M40 skins buenas no hay. La única que salvaría sería la Quake. Y la nueva que metieron con el pase. Pero, pues, no se vende la toalla de la nueva que metieron con el pase. Y la Quake es un poco más cara. Está 5 de oro. En este caso la Beagle está 1 de oro. O a veces se pone a menos. 0.80 por ahí. Pues, la verdad es que de poco te puedo decir. Porque esta skin en la persona no me gusta. La verdad es que M40 tampoco lo uso. No más que, bueno. Cuando lo ocupo en el modo ese de Duel Snipers. Pero, a excepción de eso, la verdad es que ninguna. Pasamos con el arma que rara gente usa. Y si la usas, güey. ¿Estás bien de la cabeza? No, mentira. Es la M110. Que es el tipo este Sniper. Como Sniper, el autonub. Vaya. Que no sé cómo describirtelo. Pero vaya. Elegí la Cyber. Es la única que hay, güey. Me di cuenta que esta arma nomás tiene una skin en todo el juego. Es la Cyber. La Cyber y la Cyber de Star Trek. Pues, obviamente, ¿cuál elegí? La Cyber. La Cyber está 1 de oro. La verdad es que se me hace muy caro para lo que es. Sinceramente, yo a esta arma preferible no le pongo skin. Ya tiene skin. O sea, es como el color cafecito mínimo. No es color acero. Y, bueno. Pues, nomás tiene esta skin. Obviamente, ¿qué otra voy a elegir? Pasamos con las escopetas y las últimas. Ya que, bueno. Los cuchillos no los metí aquí. Porque lo que queremos es hacer un inventario económico. Obviamente, si ponemos un cuchillo o una así sea el más barato. Pues, nos subió a 1.000 de oro. Entonces, obviamente, no los puse. En otros, los pondré, obviamente. Pero, bueno. Pasamos a las escopetas. En este caso, la SM1014. Que es la escopeta ya viejita. Que tiene bastante tiempo. En este caso, elegí la Wape. La nueva que metieron con esta colección. Que está actualmente a 1 de oro. La verdad es que está a bastante buen precio. Y es una skin que me parece muy bonita. Que yo actualmente la tengo. La tengo equipada. Y es la que uso. Pasamos a la FAP M. O FAP M. Como se pronuncia, güey. Que, en este caso, yo puse la Waste. Es la verdita de esta fea. Pero es que esta tampoco tiene skins. O sea, nomás tiene esta. Y la morada. La morada. La rosa. Y obviamente la rosa es más cara, güey. Entonces, te puse esta. Porque las del pase, pues, todavía no se pueden vender. Entonces, la Waste. Que está a 0.04 de oro. Bien, chicos. Una vez que ya hayamos visto todas estas skins. Que recuerdo que son a mi gusto. Hay unas que las elegí. Porque simplemente eran las más baratas. Todo, juntando todo esto. Aproximadamente el inventario que armaríamos con todo esto. Nos saldría un precio de 15 de oro. Aproximadamente, ¿ven? Es hiper mega barato. O sea, que todo mundo puede acceder. Simplemente, ¿cómo conseguir este oro? Fácil, amigo. Fácil. Abre cajas. Abre cajas. Vende skins. Abre cajas. Vende skins. Abre cajas. Vende skins. No elabores por nada lo que quieras. Porque vas a terminar perdiendo oro. Mejor todo lo que te salga, véndelo. Véndelo. Si, por ejemplo, te llega a salir una morada. Que llegue a costar 15 de oro. Te recomendaría que la vendieras si te compraras todo este inventario, güey. ¿Por qué? Porque así ya con... Vendiendo esa cosa, güey. Tienes inventario perfecto. O sea, tienes skins para toda arma. Te faltaría el cuchillo, lo sé. Pero bueno, eso ya es más adelante, güey. Pero o sea, si te toca una skin buena. Te recomiendo que la vendas. También ya es a tu decisión si la quieres vender o no. Te la vendas y te compras un buen inventario. Que en serio, con poco dinero se puede hacer bastante buen inventario. Por ejemplo, yo si tuviera este inventario al inicio. Yo me hubiera quedado perfecto, güey. Yo al inicio, si al caso tenía un M40 de ese, el azul clarito. Una G22 del puto desierto ese. Y la P350 sabana. Y yo era feliz, güey. Pero imagínate todo este inventario. Si yo hubiera sabido esto. A 15 de oro, la verdad es que está bastante bueno. Tienes skins azules. Tienes skins azul clarito. Tienes skins grises. Pero oye, son skins bonitas. Al fin y al cabo. Y todo esto a 15 de oro aproximadamente nada más. Entonces lo digo bastante bueno, chicos. Si quieren que siga con esta serie. Trayendo inventarios más caros. Tampoco tan caros. Obviamente iremos progresando. Por ejemplo, ahora fue 15 de oro aproximadamente. A lo mejor ahora la otra hacemos 50 de oro. Progresivamente a 100, a 500, a 1000, 3000. Y así podemos ir, chicos. Hasta que ustedes pidan. Entonces si quieren otro capítulo. Denle like, apóyenlo. Comenten acá abajo. Y bueno, sin nada más que decir, chicos. Espero les haya gustado. Y hasta la próxima. Chao. Chau. 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 Chau.